El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció el día de hoy en su conferencia matutina que todos los servicios de salud en el estado deberán ser gratuitos. Escuche usted con atención. A ninguna persona se le debe de cobrar el servicio en hospitales públicos. Estará sancionado como corresponde, como lo marca la ley. Esta propuesta es para las ocho regiones del estado, incluidas las más rezagadas. Esta es una importante declaración, aunque dijo que existe la posibilidad de que los sindicatos se nieguen y les quieran seguir cobrando, pero es una determinación que ha sido tomada por el propio gobierno. Ojalá de verdad se cumpla. La contraparte, los trabajadores sindicalizados de la sección 35 de Tlacolula bloquearon frente a las oficinas sindicales, exigen respuestas, basificación de trabajadores que se han incorporado al IMSS Bienestar, regularizados y formalizados, pago de salarios y piden a las autoridades que no se utilice el término decomisionados. Todavía hay varios pendientes para los trabajadores. No se violenta la ley ni los reglamentos. El calendario que propone la sección 22, Emilio Montero, dijo que la normativa educativa permite calendarios alternos y en el caso del de la sección 22, tiene el visto bueno la propuesta de ley educativa en el país, es que el calendario, ya lo decíamos hace unos minutos, no sea menor a 185 días. La sección 22 propone 200 días de clases.